Estamos amigos en desayunos informales, 9 de la mañana, 8 minutos, 8 grados la temperatura actual. Ya estamos conversando con nuestro próximo invitado, con un campeón que hoy recibimos aquí en nuestro programa, Leo. Sí, muchas veces a lo largo de este semestre estuvimos hablando de que Deportivo Maldonado lideraba el torneo de apertura y si era posible que los grandes lo alcanzaran, hacemos cuenta de los puntos que llevaba, cuántos tenía que ganar. Y en las últimas fechas emergió un cuadro que no lo teníamos en cuenta, Liverpool, y se quedó con el torneo de apertura. Fue justo campeón y se consagró en la última fecha. Ustedes recordarán ganándole a Fénix 1 a 0. Para hablar de este Liverpool campeón, estamos con su director técnico, Jorge Bava. Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Felicitaciones. Gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias. Hoy empieza el intermedio, pero hasta ahora hubo festejo o ya estaban concentrados en lo que viene. No, el de siempre. Lunes libre y ya el martes a entrenar como siempre. Pero bueno, lamentablemente hoy día estos tiempos los festejos son efímeros, deben ser efímeros, pero bueno, las victorias quedan por suerte y ya abocarse a trabajar para lo siguiente. Una cosa que yo he visto en los últimos años ha dado mucho que equipos chicos han ganado en la apertura, digamos. Y a veces me pareció como que el festejo era, es a mi punto de vista, quizás desmesurado en función de que era la apertura y faltaba la frutilla de la torta que es ser campeón uruguayo. A Liverpool lo vi más como enfocado en, bueno, hubo un festejo me pareció, un festejo importante, pero Liverpool tiene la ambición de ser campeón uruguayo. ¿Esto es solo la mitad del programa? Sí, sí, fue mesurado, fue mesurado porque bueno, a pesar de ser un plantel joven, creo que el club se ha acostumbrado en los últimos años a competir y eso es bueno. Pero bueno, está bien que se festeje, está bien porque bueno, a lo largo del tiempo se pierde más de lo que se gana. Entonces está bueno que se festeje y aprender a convivir con el festejo, disfrutar y seguir apuntando lo que viene. Creo que fue un poco de eso, pero bueno, no es común como tú dices, se está acostumbrando cada vez más. Y está bueno, está bueno ser competitivo y bueno, esperemos mantener el plantel para seguir siéndolo a fin de año. Y esa es la clave, ¿no? Claro, siempre es el tema, el tema del plantel, ¿no? Si se mantiene o no y cómo eso puede afectar a la segunda mitad del año, ¿no? Sí, sí, la idea es que sí, pero bueno, a ver, estamos en un fútbol netamente de exportación, permanentemente, y bueno, nosotros nos capamos a esa realidad y más un club que forma, y no solo que forma, sino que da oportunidades a los jugadores de la casa, ¿no? Entonces, bueno, esperemos mantenerlo lo más posible porque eran jugadores que de repente, después del último clausura que se obtuvo con Marcelo Méndez, era lógico que el plantel se desarmó un poco y se le dio posibilidad a muchos jugadores que, bueno, de repente el año pasado hicieron sus primeras armas, hoy tienen 15, 20 partidos más en el lomo y bueno, hoy lo demostraron que de repente los primeros refuerzos están en la casa, están dando la oportunidad, que agarren experiencia y bueno, después sí, obviamente ir a buscar las posiciones que de repente el club no tiene o de repente el jugador de la casa le falta cierto fobeo todavía. Ahí ya estás explicando parte de lo que te quiero preguntar, pero ¿cuáles son las razones para vos de este campeonato, de este torneo logrado por Liverpool en lo que refiere a los jugadores, al juego, al planteo técnico? En el campeonato sí, bueno, la constancia, él lo decía al principio, como estaba deportivo siempre y nosotros siempre estuvimos en el medio, calladito, pero siempre expectante y siempre cerca, ¿no? Hubieron momentos, hubieron partidos bisagras, como le decimos, que de repente parecía que era la última oportunidad, por ejemplo con Wanders, íbamos a los dos segundos y era la posibilidad de estar cerquita de Deportivo, empatamos y parecía como que todo, Deportivo ganaba y encima nosotros jugábamos para ellos, pero bueno, después creo que fue el premio a las constancias, siempre estar cerca y bueno, en el momento que se dio la oportunidad, aprovecharla y bueno, después hubo otro partido bisagra que fue con Boston River, Boston River, que veníamos los dos ahí y creo que ahí como que nos empezamos a ver que sí podíamos pelear, pero creo que las constancias a lo largo de todo el torneo, ser competitivos a lo largo de todos los partidos, estar parejos y estar siempre expectantes y bueno, nos posibilitó a la hora de agarrar las puntas y estar firmes. ¿Y cuánto te cambió pasar tan rápido de estar adentro de la cancha, estar ahí al costado de la línea, tomando las decisiones, cosas que antes, bueno, no hacías? No, no me dio tiempo, sinceramente, de respirar, te lo contaba fuera del área que fui a Colonia en mi último partido en el bus de jugador y volví a entrenador y a partir de ahí a trabajar, a trabajar de verdad creo que hasta ese día siempre hice lo que quise y ahora estoy trabajando lo que quise, entonces creo que se sintió bastante el cambio, pero me gusta, pero sinceramente no tuve tiempo a respiro. ¿Se adelantó tu retiro como jugador? Sí, sí, yo ya me venía preparando, me venía preparando y yo tenía pensado colgar los guantes en diciembre, pero bueno, con una linda posibilidad que el equipo salió campeón, Marcelo Méndez se le dio la oportunidad de ir al exterior a mejorar y bueno, me lo volvieron a proponer y bueno, el panorama era perfecto, era ideal, de repente no estaba alineado cronológicamente, yo lo esperaba un poco más adelante, pero bueno, a veces las oportunidades pasan una vez, hay que aprovecharlas y bueno, me costó esa semana tomar la decisión, pero después que lo tomé nunca hubo vuelta atrás. Dirigir a tus ex compañeros, digamos, porque en definitiva eran jugadores y pasaste a ser el técnico de ellos, ¿era más fácil en esta primera experiencia como director técnico o era más difícil? Era más fácil a la hora del conocimiento, porque siempre un entrenador llega, está un tiempo largo para conocer ciertos aspectos que de repente lo ves en el día a día, después de muchas horas de entrenamiento, en eso era más fácil, lo que sí obviamente tuvimos que hablar porque una de las últimas charlas como jugador, que le dije, bueno, que yo no quería perder ese vaivén que teníamos y obviamente que iba a tener que venir de la mano de respeto mutuo, pero ellos lo tomaron muy bien, la verdad que no, en el trato con ellos no cambió, no cambió, por suerte, por suerte y bueno, pero ya también va ligado que en los últimos años ya, yo ya estaba terminando mi carrera, yo la estaban empezando y por más que era compañero, te ven con esa distancia, y yo noté que era muy receptivo conmigo, por eso que también me ayudó a tomar la decisión. Aparte del manejo táctico del juego, que es evidente, ¿qué otras cualidades necesita tener un entrenador para ser un buen entrenador? Yo quiso que administrar bien el grupo, creo que es la clave, de repente en el primer semestre me pasó de experiencia, de querer hacer todo, el afán de nuevo de poner condiciones, de los entrenamientos, que se haga todo perfecto y detallado, y creo que, creo haberme dado cuenta rápido que conformar un buen grupo de trabajo, delegar y de repente ser el cabecilla y saber administrar tanto a mi cuerpo técnico como a los jugadores, creo que es la clave, ¿no? Y bueno, pero en definitiva, uno trata de darle las herramientas, pero los que realmente tienen un gran porcentaje son los jugadores, si tenés buenos jugadores, si los sabés administrar y le das encima buenas herramientas para que ellos la lleven a cabo en el campo, mucho mejor. Ahora, te toca tomar el equipo en una racha positiva, en términos relativos por lo menos, Marcelo Méndez se va, digamos, porque le va bien, en general se da al revés, ¿no? El cambio de técnico se da después de un fracaso deportivo y bueno, entonces el técnico que viene viene a reconstruir todo. ¿Eso cómo jugó para vos? A favor, para tomar la decisión a favor, porque ponerle que fuese al revés y yo me hubiese sentido parte de ese fracaso, entonces no sé si tomaría, pero como fueron en buenos términos y fue para mejorar e inclusive ya en su momento me lo habían propuesto y yo sabía del interés de Liverpool porque era un hombre, si bien no soy de la casa, estuve mucho tiempo ahí y tenía el perfil de entrenador para ellos, ya me lo hicieron saber en su momento y creo que eso sí fue clave también para tomar la decisión. Así que bueno, contento y bueno, creo que vamos por el mismo rumbo, tanto mi filosofía de juego como la filosofía del club. ¿Cuál es el siguiente paso para Jorge Bava como director técnico? Que lo mencionabas recién, o sea, adelantaste un poquito antes, o sea, se adelantó un poquito lo que tenías previsto para tu retiro como jugador, te fue muy bien como técnico ya en esta primera experiencia, ¿qué pensás de cara al futuro cercano, digamos? No, seguir mejorando, si bien bueno, se dio este título bastante rápido, a menos de un año y está buenísimo, pero bueno, creo que tengo que tener, tenemos que tener todos los pies sobre la tierra y saber que tenemos mucho para mejorar, mucho para mejorar, entonces bueno, creo que es un aprendizaje constante y bueno, hoy día estoy muy abocado acá, muy abocado acá, a tratar de mantener el plantel, mejorarlo, abocado ahora en este mes a las incorporaciones, que es clave, que es clave, es otro aspecto fundamental que lo aprendí, ¿no? Que de repente el primer semestre estaba pendiente del campo, el segundo semestre ya aprendí, de repente delegué a mis colaboradores ese mes de pretemporada y yo estaba más pendiente de las incorporaciones, de seguir al jugador, de hablar y de hablar con el club, porque es vital, porque después no tenés tiempo atrás y creo que este mes estoy un poco más abocado a eso, ¿no? De obviamente el torneo intermedio que se hace inmediato, sigue largo y bueno, paralelamente estar viendo a futuro lo que resta del semestre, que eso es vital, porque después empieza el campeonato, cierra el periodo, pasa y no tenés tiempo atrás y bueno, hay que ir, si es muy mañoso, ¿no? Es meticuloso buscar, obviamente, de los puestos que realmente necesitas, jugadores que de repente de calidad. ¿En qué te fijas? No, hoy vamos a ver primero que se va, vamos a ver primero que se va o que no se vaya mejor y a partir de ahí también tenemos que especular con el nuevo torneo que se viene ahora, el campeonato de la Copa Uruguay. La Copa Uruguay. Los términos, dónde iniciamos a jugar y demás para ver el cronograma del semestre, va a ser un semestre apretado con el tema del Mundial. Ver el tema de la Sub-20, que bueno, al ser un plantel joven, permanentemente nosotros tenemos, nos llevan... ¿Joder jugadores? Habitualmente no te llevan jugadores de primera, pero en el caso nuestro son dos jugadores que son titulares permanentemente más dos que son recambio. Entonces ahora ya no pasó que para la fecha siguiente no tenemos dos jugadores que habitualmente juegan. Entonces también hay que prever ese tipo de cosas. El técnico siempre, bueno, siempre no, pero suele ser el fusible, ¿no? Cuando la cosa no marcha, el técnico siempre es la cabeza que vuela primero. ¿Lo estás valorando más eso ahora que estás en este lugar? Ahora, bueno, justo, te fue bien, genial, pero ¿es algo que tenés en la cabeza? Sí. A ver, uno asumió esto sabiendo de las condiciones, ¿no? Y hubo momentos complicados al principio. Sí, sí, por supuesto. Y diría un amigo, esto está en el precio, está incluido en el precio. Claro. Las críticas y cuando no se vienen los resultados, pero bueno, creo que también estoy en un club donde, bueno, la cabeza principal es un tipo que no es permeable a presiones, sino que evalúa. Y bueno, cuando me trajo, él era consciente que, bueno, veníamos de buen momento, pero bueno, era momento de poner a los chicos y a veces cuando ponemos a los chicos hay que tener paciencia. Y bueno, hubo momentos que tuvimos el torneo pasado, yo tengo muchos partidos que no ganamos. Y bueno, digamos, el proyecto nunca cambió. El proceso nunca cambió, sabíamos que veníamos bien, era momento de dar la oportunidad a los chicos. Y bueno, obviamente, él tuvo críticas, yo tuve críticas también. Y sobre todo, es bueno cuando el principal de todo, el que está en la cúspide de la pirámide, tiene los pantalones bien puestos. Y bueno, eso estuvo a pesar de todo. Y bueno, después con el tiempo vinieron los frutos. Está buena esa historia porque no lo comentamos tanto cuando estamos, los que estamos fuera del deporte. Como, para ver cómo lo ves vos, está siempre esa tensión entre los clubes y los resultados. Eso implica a veces quemar etapas rápidas. Muchas veces traer jugadores que te taponean a los juveniles y no los dejas crecer. Eso es un círculo perverso porque eventualmente después esos juveniles ya no los podés capitalizar bien, no se forman, te perdés de vender. Dejas de generar jugadores por ese lado. A veces trayendo jugadores los resultados no se te dan. ¿Liverpool tiene una apuesta ahí por los juveniles? Sí, sin duda, sin duda. Yo tengo carta libre para manejar si tengo que cooperar. En la parte deportiva tengo absoluta tranquilidad que traigo al que obviamente el club puede. Entonces hay que ser muy mesurado a veces y ser conscientes. A ver, con el presupuesto que tenemos, ¿a quién podemos ir a buscar? Bueno, dentro lo que podemos ir a buscar es más del jugador que está en el club. Entonces a veces yo prefiero tratar de formar al jugador que de repente le falta, es lógico, que de repente traer a alguien con más experiencia que de repente con nuestro presupuesto no reúna las condiciones. Entonces a veces hay que ser muy meticuloso en eso. Creo que hemos sido acertados porque se ha traído poco, pero bueno. Y el poco bueno a veces tiene que decir, yo qué sé, te pongo un ejemplo bien gráfico. Dos jugadores que fuimos a buscar en delantera es Carneiro. Jugador de muchísima calidad y de repente no estaba por su mejor momento, pero le faltaba ritmo. Pero bueno, es la única forma de traer a un jugador de calidad, nosotros darle el ritmo que necesita y ponerlo bien. El caso de Thiago Vecino, jugador que para mi gusto no tenía oportunidad en Nacional. Y bueno, nosotros venimos y se las dimos. Y así sucesivamente, porque para mi gusto no es traer por traer. No es traer por traer y no vamos a cambiar de aquí en más. Y prefiero darle la oportunidad a un chico del club que le demos condiciones que de repente solamente le falta experiencia, porque siempre le va a faltar experiencia. Y a veces se paga. El torneo pasado se pagó en puntos, en partidos. Pero bueno. La falta de experiencia. Sí, sí, por supuesto. Pero este torneo, como te decía al principio, ya lo agarras a muchos chicos con 15, con 20 partidos más encima. Y este año se notó. Se nota la diferencia. A medida que se va progresando en ese aspecto. Exacto. Y a eso, esa es como una de tus grandes apuestas, digamos, por lo que decías, ¿no? El tema de darle rodaje, de darle experiencia, de darle formación y apoyo. Y terminar de formarlo, porque a veces, bueno, son plantelos que tienen un promedio de 22 años. Claro. Entonces, hay muchos chicos con 18, 19, 20, 21. Y bueno, a veces es parte del proceso. A veces algunos maduran más tarde, otros más temprano. Pero bueno, está en nosotros poder ayudarlos para que crezcan lo más rápido posible y estén mejor formados. ¿Tenés algún referente como director técnico acá o en el exterior que digas? ¿Me gustaría trabajar así como técnico, llegar a esto? A todos les saqué. ¿Sí? Sí. ¿Me las has tenido vos como jugador? He tenido muy buenos entrenadores. Desde Marcarián, Gallardo, Brindisi, Carreño, Hugo León. Y a todos creo que les fui sacando así todo lo bueno y a algunos lo que no me gustaba también. Y anotaron una libreta de un tiempo a esta parte. Esto no lo quiero hacer. Sí, sí, hace ya un tiempo a esta parte anotando a diario. ¿No nos vas a decir de quién sacabas lo que no te gusta? No, lo bueno sí, lo malo no. Una de las polémicas del campeonato fue el VAR, digamos. Y VAR para algunos partidos, VAR para ninguno, VAR para todos. ¿Estás a favor? ¿Te gusta o no te gusta? A mí, a modo personal, no me gusta. Capaz que después me voy a acostumbrar. No me gusta. Pero lo que sí yo siempre dije, prácticamente es un reglamento diferente. Entonces para mí tiene que haber, no solo en todos los partidos, sino del partido 1 al 15. Porque de repente se empezaron con algunos partidos, no me pareció justo. Y después se terminó con todos los partidos. Pero de repente las incidencias parecidas que hubieron al principio, no había VAR, podían haber cambiado. Pero bueno, es cuestión, vino para quedarse y nos guste, no hay que acostumbrarse. Pero sí lo que me parece justo, que estén todos los partidos por igual y que esté del primer al último. Porque al principio se especulaba que no, los partidos son importantes, pero son todos los partidos importantes. Lo que se juega en el momento y el que juega por el descenso es más que importante también. O para entrar a una Copa Libertadores o Sudamericana. Entonces me parece justo que está bueno, creo que a partir de ahora va a haber en todos los partidos por igual. ¿Y cambia la preparación sabiendo que hay VAR o que no hay VAR? Sí, para mi modo yo creo tener una ventaja que es muy grande, que es a la hora de marcar la pelota quieta. A mí siempre me gustó marcar en zona y no al hombre. Y creo que con el tiempo se va a empezar a marcar más en zona. Por el tema de cuando vos marcas al hombre es inevitable un agarrón y te deja muy expuesto. El VAR te deja muy expuesto a eso. A veces inconscientemente o que no quieras, el jugador tiende a manotear. Y bueno, el VAR y más en cámara lenta, te ve todo. Con el VAR hay que trabajar mucho. Habitualmente se decía, siempre hay penales en el área. Claro, el tema es que cuando va, ¿quién agarró primero? Creo que yo al menos no soy el dueño de la verdad, pero estoy tranquilo en ese sentido. Pero sí, obviamente. Obviamente hay que ser más cauteloso porque cualquier roce que de repente es inavertido por el árbitro a tiempo real, con el VAR se concreta. Le saca un poco la picardía, por llamarla de alguna forma, al fútbol, el VAR también, ¿no? No sé si es la picardía. Lo que sí... ¿No le entese? El tema es el festejo. Todo. No puede festejar, tranquilo. El otro día yo veía que todos saltaban y yo estaba quieto, aguantaba. Esperando. Porque a veces puede haber, nos tocó hacer un gol de penal, puede haber adelantamiento de uno y a veces no se nota y yo no sé. Para mi gusto quita lo esencial del fútbol que es el gol. ¿Cuántos goles han gritado y después no han sido, ¿no? Con el VAR. Es que a veces se grita la incidencia del VAR, a veces como que cambió. A veces se festeja. Claro, es lo que te iba a decir. Ahora se festeja bastante. La gente se está acostumbrando a que el festejo venga cuando el VAR termina de... Yo lo he visto... Escucho a los vecinos gritar a ver un partido pero no sabés si es por el VAR o por... Claro. Pero le quita dinámica igual al fútbol, o sea, también como que enlentece un poco también lo que es el... no solo el festejo sino lo que ocurre en el campo de juego. Sí, bastante. Pero creo que es cuestión de que empiece a rodar y agarrar ritmo y práctica, ¿no? Yo pienso que, bueno, vino para quedarse y bueno, esperemos perfeccionarlo para que sea todo un poco más fluido. Ahora, eso de marcar en zona en los córners viene de tu experiencia de golero, de que veías que era mejor marcar así... Sí, para mí sí. Sí, porque bueno, me ahorraba mucha saliva a la hora de... Imagínate tener que ordenar de uno por uno que se le iba al otro y llamar. Y es inevitable que hay que... bueno, inevitable no, pero es muy frecuente que uno pierda en ese duelo uno contra uno. Y siempre, el fútbol es por... hay virtudes y errores, si no hubiese goles. Entonces, bueno, a veces... Creo que te ahorrás el tema de las cortinas, la famosa cortina que se sacó del básquetbol. Te las ahorrás porque, bueno, al estar en tu zona. También tenés un... Marcando al hombre tenés que ver tiempo, hombre y tiempo, rival y pelota. Con... y zona, también. O sea, marcando en zona tenés que preocuparte de tu zona y la pelota. O sea, como que tenés una despreocupación más. Pero es todo. No tengo la verdad y son todos... aspectos que de repente cada uno opta por lo que mejor le quede. O la famosa tirada de Arenita, de Pepe Sacía, o los alfileres de Bilardo, todas estas cosas. Hoy se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Pero bueno. Y con el VAR se va a perder en todo. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, creo que también tiene sus aspectos... Positivos. Yo porque de repente jugué en otra época y... Claro. Me gusta Malin Pronta, pero sí, creo que con el tiempo seguramente, como muchos, le terminaremos dando la razón. Bien. Jorge Bava, director técnico de Lebrun, felicitaciones y gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Que pases bien, ¿eh? Bueno, amigos...